Música Vamos a seguir con el conocimiento de los distintos padecimientos, unos son más complicados, otros son menos complicados, unos tienen soluciones, otros tienen más dificultad para la solución, pero todos ellos vamos tocándolos aquí día a día, conociéndolos para saber las mejores técnicas y las mejores posibilidades de diagnóstico y tratamiento. Hoy vamos a hablar en concreto de los nuevos tratamientos con láser ginecológico y vamos a hacerlo en aquellas personas, en las mujeres, que tienen problemas a lo largo de la vida, problemas en el órgano genital, igual que lo tienen otros tejidos. Vamos a hablar con una especialista médico, especialista en ginecología, que es doña Victoria Martínez Morón. Es experta en suelo pélvico y responsable de la unidad de ginecología funcional y reparativa de las clínicas media estética. Con ella vamos a hablar de estos nuevos tipos de tratamiento con láser ginecológico. Hoy hemos seleccionado un par de noticias, como viene siendo costumbre en nuestro programa, y creo que son muy interesantes. Vamos a empezar. Agresiones hacia profesionales en el ámbito de la salud. La violencia hacia los profesionales del ámbito de la salud genera creciente alarma. Estimar su verdadera dimensión es complejo, dado que la gran mayoría de estos eventos no se registran e incluso los más graves no suelen informarse a las autoridades. Su frecuencia es variable en las publicaciones, en parte por las definiciones de violencia utilizadas y las poblaciones evaluadas. Se conoce el efecto nocivo que situaciones como estas ocasionan en la voluntad y en la salud del personal sanitario. Se han descrito cuadros clínicos graves precipitados por el trabajo en entornos desfavorables, con un clima psicológico de violencia y agresividad. Asimismo, el impacto de este fenómeno sobre los trabajadores se ha relacionado con experiencias de estrés negativo, con disminución de la productividad y de la calidad del cuidado del paciente. Dado que en países latinoamericanos de habla hispana existe escasa información sobre la incidencia y las características de esta problemática, El propósito de este estudio es determinar la frecuencia de agresiones al personal sanitario en una red social de profesionales de la salud, cuyo ámbito de influencia es predominantemente latinoamérica hispanoparlante, y caracterizar aspectos que profundicen en su comprensión, con la expectativa de que la información obtenida permita reflexionar sobre eventuales estrategias que permitan prevenir y afrontar esta problemática. Vivir con enfermedad coronaria Después de un evento coronario se plantean serios problemas de adherencia al tratamiento y a los cambios en el estilo de vida. La investigación socioantropológica muestra que en estas enfermedades el modelo síntoma diagnóstico-tratamiento-cura es reemplazado por un esquema abierto e incierto de gestión de la enfermedad que afecta toda la vida del paciente. Este trabajo explora distintas dimensiones en la experiencia subjetiva de vivir y atenderse con enfermedad coronaria, para contribuir al diseño de estrategias que superen los límites en prevención secunda. Un episodio grave de enfermedad coronaria puede resultar en una experiencia que desorganiza las estructuras de la vida cotidiana del sujeto y las formas de conocimiento que la sostienen, un replanteo en su biografía e identidad y la movilización de recursos materiales, cognitivos y relacionales ante la incertidumbre. Se establece una estrecha relación entre problemas de adherencia entre un primer y segundo evento con los procesos de precarización del sistema público de atención, las características de las relaciones médico-paciente, la normalización de la enfermedad coronaria en la vida cotidiana y las significaciones de la enfermedad coronaria. A lo largo de la vida, la zona genital femenina y otras partes del cuerpo se van deteriorando, lógicamente, por esas situaciones, por los nacimientos, los embarazos y la edad, que también pide su terreno en ese campo. Tenemos una serie de tratamientos por parte de una determinada especialidad sobre esos tipos de padecimientos que se llevan a cabo por medio de la ginecología. Hoy vamos a hablar de los nuevos tratamientos con láser ginecológico y lo vamos a hacer con una gran profesional y conocedora y titulada para ejercer en ese campo. Vamos a hablar hoy con la doctora doña Victoria Martínez Morón. Es médico especialista en ginecología, experta en suelo pélvico y responsable de la unidad de ginecología funcional y reparativa de las clínicas Mediastetic. Hoy vamos a hablar con ella de esos nuevos tratamientos con láser ginecológico. Doña Victoria, ¿me permite usted que la dutee? Claro. Pues muchísimas gracias por ello, Victoria. Tú no lo sabes, pero yo siempre pido permiso para poderme dirigir a esos profesionales que tienen mi vida en sus manos y puede ser que tenga necesidad de recurrir a ellos. Quiero tener la suficiente confianza para poderlo resolver. Muy bien. Victoria, hoy vamos a hablar de la utilización de ese determinado aparataje en determinados padecimientos, que está muy interesante de conocer sus técnicas y las cualidades que se puede dar de vida con relación a los distintos padecimientos de estas personas. ¿En qué consiste exactamente el tratamiento con láser ginecológico? Bueno, pues el láser ginecológico efectivamente es un láser. El láser no deja de ser otra cosa que luz. Lo que pasa es que el láser que nos suena a nosotros es más el láser quirúrgico, ¿verdad? El láser de las operaciones y esto. El láser ginecológico que utilizamos en la consulta es un láser con muy baja intensidad, es un láser que nosotros llamamos subablativo porque no hace heridas ni cortes ni nada. Simplemente a través de la vagina, que por supuesto se aplica por la vagina, se consigue el calentamiento de las capas profundas y eso produce una bioestimulación del tejido con mejoría de la calidad del colágeno, con mejoría de la elasticidad, se produce una vasolidatación y por eso llega a más riego sanguíneo, mejora el metabolismo local. Bueno, en realidad lo que hace el láser ginecológico es producir como si dijéramos una bioestimulación local a nivel vaginal y vulvar. O sea que, lógicamente has hecho muy bien decirlo porque todo el mundo tiene el sentimiento de conocer ese láser destructivo, ese que quema, ese que tal, y este sin embargo dices que es de baja intensidad de manera que no produce más que, a lo mejor, reacción de tipo inflamatorio que consigue aumentar la vascularidad, ¿no? Exactamente. En realidad lo que produce es un tipo de efecto inflamatorio y se desarrolla toda la cascada inflamatoria con aumento del colágeno, aumento de los fibroblastos, bueno, todo lo que significa la bioestimulación de los tejidos en general. Muy bien. Son múltiples, tengo entendido, las múltiples, las dolencias que se pueden tratar con este tipo, con este aparataje. ¿Cuáles son las más frecuentes o en cuáles están indicadas? Sí. Bueno, en realidad hay tres causas, o sea, dolencias básicas en las que es más frecuente, efectivamente. Entonces, la primera sería en la menopausia, que ya sabemos que por la bajada de estrógenos, la vulva y la vagina se atrofian y las pacientes tienen síntomas de sequedad, de irritación, de escozor, de molestia con las relaciones sexuales. Todo esto se debe, como he dicho, a una bajada de los estrógenos que se producen en la menopausia. Y entonces, el láser en estas pacientes va fenomenal porque ya hemos hablado que bioestimula el tejido, con lo cual la atrofia que se genera en la menopausia se regenera y hace que se recupere la salud vulvovaginal. Eso sería, uno, lo que es en la menopausia, la atrofia y los problemas de sequedad y de irritación. Otro sería la incontinencia de orina de esfuerzo. La incontinencia de orina de esfuerzo es aquella que se produce cuando se hace un ejercicio intenso, por ejemplo, toser, un estornudo o cargar un peso. En ese caso, que es una incontinencia de esfuerzo, también tiene indicación en el láser ginecológico. ¿Por qué? Porque fortalece la cara anterior de la vagina y la zona de la vejiga y de la uretra. Y eso hace que se fortalezca y ante un impacto que da un golpe y se abre y se te escapa el pipí, en ese caso lo que hace es refortalecerlo. Y así evitamos con el impacto. O sea, que tenemos las dos posibilidades con este aparataje, yo le llamo aparataje, la posibilidad de dar una determinada calidad de vida, un determinado confort a una necesidad llevada a unas determinadas circunstancias, como bien has dicho, que son las de la pérdida de la regla, lo que es la menopausia. Y la otra es de carácter mecánico, porque está favoreciendo una defensa, ¿verdad? Sí. Como dices. Exactamente, porque está fortaleciendo físicamente lo que es la cara anterior de la vagina. Y una tercera indicación, que no quiero dejar de decir, son las molestias genitales tras el parto. Cuando una mujer pare, sobre todo si es un parto instrumentado, un force, es una ventosa, y el chiquillo a lo mejor es muy grande, pues sabes que en los tejidos se produce cierto estiramiento, roturas de fibra de colágeno. Y las mujeres, pues también tienen ciertas molestias, incluso tienen sensación de pérdida de confort, y también incluso repercute mucho en las relaciones sexuales. Y entonces, el láser ginecológico recompone toda la vagina y hace que esas sensaciones mejoren muchísimo. Hombre, no te queda, la paciente que ha tenido un parto vaginal, pues ha tenido un parto vaginal, tiene una cicatriz la mayoría de ellas, o algunas, y entonces siempre tienes algún, no es como cuando eres jovencilla, pero bueno, pero el láser recompone la salud vaginal en estas pacientes también, y la hiperlaxitud vaginal que se produce tras el parto mejora mucho. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Y cuánto dura? ¿Cuántas sesiones en concreto hay que dar para la mejoría en todos los casos que estás diciendo? En tanto al mecánico como al confort. Exactamente, bueno, pues el láser se aplica, como he dicho, por la vagina, ¿no? La mayoría de las mujeres saben lo que es una ecografía vaginal, que es meter una sonda por la vagina, pues esto es un procedimiento parecido. Se hace en la misma consulta, se introduce como una especie de sonda por la que se dispara el láser, y el láser dura, el procedimiento completo, dura aproximadamente unos 20 minutillos, ¿vale? Que no es mucho, lo único que, claro, la paciente tiene que estar en posición ginecológica, que eso es lo que más a veces nos cuesta, ¿verdad? Es un procedimiento indoloro, que no necesita grandes preparaciones ni nada, y ya te digo que de la misma manera que la paciente llega a la consulta, igualmente se va, no necesita una baja laboral, ni un ingreso, ni necesita un anestesista, ni necesita nada. Estamos hablando que en concreto esto se puede realizar en una consulta ginecológica, normal, autorizada, lógicamente, yo siempre insisto, porque en estas actitudes suele haber algún tipo de intrusismo, que no quiero referirme así, porque creo que además el profesional que quiere hacerlo bien no tiene que estar implícito en esas dudas con respecto a su profesión, pero realmente existe, tú lo sabes. Entonces, esto se puede realizar perfectamente en una consulta, no hace falta ninguna preparación previa. No, en principio no, bueno, una revisión ginecológica básica que descarte infecciones o cualquier otra patología que pudiera contraindicar el procedimiento, sí, pero vamos, una visita al ginecólogo previa que diga que está todo bien, con una citología normal, un cultivo de orina y un exudado vaginal y con eso sería más que suficiente. Tiene, en tu experiencia, que yo sé que tú eres una buena profesional y sé que lo llevas todo controlado, en tu experiencia, ¿qué procesos adversos tiene alguno que se pueda tener en consideración? Bueno, pues tengo que decir que el láser ginecológico es bastante inocuo, hay casos muy excepcionales de alguna quemadura, pero es absolutamente excepcional porque ya he dicho que el láser es de muy baja intensidad, esto cuando se produce son en determinadas personas que a lo mejor tienen ciertas lesiones en la vagina o algo que no estaban diagnosticadas o que sea, pero ya les digo que es prácticamente inocuo. lo que sí que produce es un poquito de irritación, un poquito de escozor, un poquito de ardor, incluso a lo mejor expulsión de un poquito de líquido por la vagina las primeras 48 horas nada más, ¿vale? pero que es una molestia que en absoluto tú te incorporas a tu vida rutinaria normalmente, no tienes que hacer baja laboral ni nada, por supuesto, si te lo haces por la tarde al día siguiente estás trabajando normalmente. lo que sí que se recomienda después del procedimiento es pues que evitar baños sumergidos, evitar por supuesto tener relaciones sexuales durante 4 o 5 días, evitar meterte nada por la vagina, óvulos o cremas, en definitiva, pero vamos, que son cosillas son medidas propias y características pero que es muy poquita cosa. ¿Tiene algún tipo el láser este ginecológico de efecto secundario o no? Ya te he dicho que estos sintomitas así pequeños de ardor, escozorcillo, un poquito, las primeras 24-48 horas un poquito de irritación a lo mejor al orinar que te escoce un poquito pero ya digo que es las 24-48 horas. Efectos graves en principio no están descritos y ya es un procedimiento relativamente nuevo pero que ya lleva tiempo y pacientes suficientes como para ver que no tiene grandes complicaciones. ¿Hay alguna precaución en concreto que tenga que tomar la paciente por parte de ella antes de someterse a este tipo de tratamientos? No, en principio por ella ya hemos comentado una revisión ginecológica básica y que si está todo bien no habría inconveniente en realizar el procedimiento. Obvio es si el diagnóstico está correctamente hecho lo que hablábamos al principio o no por un profesional que entienda cuáles son las indicaciones y cuáles son los efectos que vamos a conseguir con un láser ginecológico. Tampoco es cuestión de un profesional que a lo mejor no tiene mucha experiencia y está dando a la paciente unas expectativas con un tipo de patología que a lo mejor no son por eso elegir a la paciente es muy importante y que un profesional entendido en la materia pues sepa sepa decirla si va a beneficiarse el láser ginecológico o no. La cualificación de esta técnica en concreto lógicamente a ser una técnica no es quirúrgica pero tiene un entramos en un órgano hueco con riesgo de infecciones y demás ¿eso siempre lo debe de realizar un personal con una cualificación médica? Hombre, en general sí, tiene que ser médicos específicamente pues la mayoría que realizamos esta técnica somos ginecólogos pero bueno también hay algún profesional de la medicina estética avanzado que también lo hace pero bueno eso debe ser médico Legalmente no existe ninguna normativa De que sea médico sí Es imprescindible ¿no? Es imprescindible que sea médico Si es ginecólogo yo recomiendo que mejor porque todos son patologías de la vulva y de la vagina que el ginecólogo está bastante más familiarizado en estos temas Entonces o un médico estético muy avanzado que sepa de lo que va el tema pues también claro o un médico muy avanzado o un dermatólogo pero que esté metido en patología ginecológica que entienda de la patología ginecológica Una autorización especial Esto me refiero porque lógicamente cuando una persona va a hacer un uso de una nueva técnica pues para que esté documentado qué es lo que le debe de exigir al que la va a practicar para con seguridad su preparación no tener en duda de que su utilización va a ser correcta y va a ir por buena línea como debe ser además de solicitar de que la clínica en la cual se esté dando que hablamos en el caso de Mediestetic pues tenga una total las autorizaciones para poderse realizar pero no existe ninguna titulación especial que haya que hacer como cursillo o máster No, en principio un médico o ginecólogo está autorizado para manejar la tecnología láser Obvio es que se supone que el médico que lo realiza es como para cualquier técnica quirúrgica para una técnica quirúrgica en concreto no hace falta una titulación en concreto Obvio es que siendo ginecólogo debes conocer la anatomía la indicación y la técnica por supuesto y la tecnología láser por supuesto Claro, lógico Una vez que ya se ha dado el tratamiento ¿cuánto dura el efecto? Bueno, pues me gusta que hagas esta pregunta para no crear tampoco más expectativas de las que parece efectivamente el aser ginecológico es muy efectivo y mejora muchísimo estas patologías que te he comentado en la paciente pero sí que es verdad que dependemos del colágeno de la paciente que genéticamente ella tiene cierta predisposición a tener un colágeno de mejor calidad o de peor calidad Yo siempre he dicho esto porque siempre se opina como que los protocolos en lo correcto lo que hay que hacer a tal edad total yo siempre estoy en la lucha y en este programa en concreto de que somos personas ni números ni nombres ni fechas evidentemente no somos todos igual y como muy bien dices pues habrá personas que necesiten más o menos o que duren más o menos eso que perdona eso en que lo valoráis para saber el efecto cuánto va a poder durar pues lo que te digo generalmente yo a mis pacientes les digo que echen cuentas que aproximadamente con dos o tres sesiones dependiendo de cada caso que serían unas dos o tres sesiones se necesitan más o menos tendrían un efecto duradero durante aproximadamente un año pero luego depende como hemos dicho primero de la calidad del colágeno de uno y luego depende mucho de la edad cuanto más mayor es la mujer menos potencial de regenerar es como las cicatrices cuanto más mayor pues más dificultad tienes para regenerar para regenerar el tejido y luego los malos hábitos también influyen en la recuperación de la piel y de la mucosa y son pues el tabaco por supuesto horrible para todo pero para esto también el deporte de impacto también porque claro la vagina y la vulva depende mucho de la gravedad y si tú haces un deporte de impacto como por ejemplo las corredoras semiprofesionales bueno la bicicleta menos es el deporte de impacto saltar correr todo lo que sea más impacto la bicicleta nadar todo eso no hay ningún problema pero entonces si es una profesional del deporte por ejemplo pues estas pacientes a veces sí que tienen más problemas de incontinencia y de tal y además más problemas para recuperarse luego porque tienen los tejidos pues como más lesionados por el traumatismo físico por ejemplo o por ejemplo una paciente que tenga mucho sobrepeso siempre la obesidad también va en contra de todo esto y de la regeneración de los tejidos los diabéticos por ejemplo insulino dependientes tienen más problemas todas las cosas que tengan problemas de cicatrización va a hacer que la duración del tratamiento sea menos y luego las sesiones se hacen sinergia entre ellas o sea que si yo te hago una sesión la segunda sesión te da más más regeneración y la tercera más o sea que son más efectivas cuando son repetitivas y luego al año es mucho más efectiva esa que haces al año que la primera que te hiciste o sea porque va como un poquito en progresivo lógicamente hay que saber que nos tenemos que adaptar a las nuevas técnicas y son las que evitan las complicaciones que con esos fines se hacen porque esta técnica en concreto evita muchos problemas quirúrgicos bueno en el caso de la incontinencia de orina si es leve o moderada por ejemplo muchas pacientes quedan sin pérdida sin incontinencia pero sí que es verdad que una incontinencia grave grave de esfuerzo eso ya tiene una derivación quirúrgica eso ya forma parte de la patología del suelo pélvico severa y entonces ya la solución sería quirúrgica yo he dicho que el láser sería para incontinencias leves moderadas para la grave grave no y siempre para incontinencia de esfuerzo porque ya sabemos que hay muchos tipos de incontinencia de ahí la importancia de hacer un diagnóstico correcto del tipo de incontinencia que tiene cada una eso lo vamos a hablar en el próximo programa si te parece los tipos de incontinencia victoria alguna cosa que no te haya preguntado yo y que tengas interés en reivindicar o hacer conocimiento de ello bueno pues yo como amante de la tecnología láser tendría que decirte que que se sepa que es una nueva tecnología pero que no tengan miedo porque es bastante inocuo y que se sepa que quita muchos problemas sobre todo de molestias genitales hay mujeres que están hartas de darse hidratantes y cremas con estrógenos en la vagina durante la menopausia y que con este tratamiento por lo menos te olvidas de todo ese tratamiento tópico y del engorro de estar siempre sintiéndote mojada y que bueno que es una solución y que la conozcan y que consultemos su ginecólogo y que si hay indicación o le viene bien a ella o le parece correcto pues que opte por este tipo de tratamiento también claro porque hemos insistido que efectos secundarios no tiene a priori no hombre hay que verla pues que no tenga ninguna contraindicación por ejemplo pacientes oncológicos en fase activa con quimioterapia pues ese momento justo no es el óptimo para darle o por ejemplo una paciente diabética ensino dependiente que esté muy descompensada pues tampoco nos interesa darle o una cardiópata muy severa con anticoagulantes pues hay que verla a paciente pero bueno generalmente las contraindicaciones son cosas bastante extremas no en gente más o menos normal y sana vamos es muy interesante desde el punto de vista de las dispareumias esta que estamos hablando que es muy frecuente en ese diagnóstico que las mujeres realmente pues es una de las cosas que más les preocupa yo no soy mujer no lo sé pero lo oigo decir entonces aquí es una técnica agradecida sí la dispareumia generalmente se produce por muchos motivos pero uno de ellos es como hemos hablado en la menopausia por la atrofia genital que se produce por la bajada de estrógenos tienen molestias con las relaciones sexuales al quitar la molestia al bioestimular el tejido esa molestia se quita y luego por ejemplo hay otras mujeres que a lo mejor tienen dispareumia que son por las cicatrices de los partos que también puede ser que le quede una cicatriz retráctil y entonces eso con el láser también se suaviza la cicatriz se hace más elástica y evita la molestia también de las relaciones sexuales en este tipo de pacientes entonces es una solución que por otro lado es inocua que se hace en la consulta que no necesita anestesista que no necesita darte de baja ni hospitalizarte entonces es muy cómodo y es una opción de tratamiento obvio es que no es para toda la población pero que con un diagnóstico correcto sí que se pueden sacar muchas ventajas de este tipo de tratamiento claro victoria yo creo que es muy interesante el toque que hemos dado porque hay personas estas cosas que parecen tabúes que no se pueden hablar y cuesta trabajo luego también conocer las distintas técnicas que son suficientemente agradables como para someterse a ellas siempre que no tenga ningún perjuicio bienvenida aquí al programa es la primera vez que vienes pero estás invitada y tienes las puertas abiertas para visitarme cuando quieras muchísimas gracias porque además tengo mucho interés en aprender tú no lo sabes pero quiero acabar la carrera como quiera que sea este año bueno así que muchas gracias por haber venido victoria y si te parece nos vemos en el próximo programa y hablamos de esas incontinencias que has comentado y la posibilidad de otros tipos de tratamientos opciones a otros tipos de tratamientos fenomenal bienvenida y muchas gracias por tu visita muchas gracias a ti gracias victoria chau